Pues muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al trailer del nuevo God of War Ragnarok Para Playstation 5, como no, pero como pueden ver sale en el 2022 Juego que esperemos, seguramente si, podamos disfrutar aquí en el canal No se si por parte mía o por parte de alguien Ya lo iremos hablando a medida que se acerca el momento Así que nada, como siempre agradecerles el cariño y el apoyo Vamos a por ello, no quiero esperar más Ay Grato, I love you Vale, ese que viene atrás, me imagino que es Atreo Grato es este recorrido La canción de Locus, la música Time is running out The prophecies say Fimblewinter leads to Ragnarok War is coming My story doesn't end hiding in these woods I should be out there, finding out who I am, who Loki is I will not allow you to pick a fight with God I don't want to fight anymore I just want answers And if those answers lead to war with Asgard Maybe that's what Mother want We do not know what Mother want Well, I recognize that dour expression anywhere Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider What if there was someone who could help us What if there was someone who could help us? You mean here? The old god of war in these lands Who is dead? Well, for a dead man Odin seems pretty keen on seeing he wasn't found Si él está ahí, tenemos que encontrarlo. Vengan. ¿Qué en todas las cosas sucedería a él? Estamos tratando de evitar Ragnarok, para ayudar a las personas. ¿Qué si el único modo de hacer eso es war? War es no el único modo. Stop pensando como un padre por un momento y empezar a pensar como un general. No. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? En moments of crisis. Panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tear! Are you coming with us? You'll get your answers soon enough. Well, some of them. A ver, perdón. Lo paré antes de tiempo. Vale. De locos. Vale. De locos. O sea... Hemos visto... Hemos visto... Que no sé ni qué decir, gente. Es que estoy... Estoy enamorado de los videojuegos. Estoy enamorado de Kratos. De esta saga tan magnífica llamada God of War. Hemos visto que se vienen nuevos enemigos. Sigue Freya. Aparece Thor. O sea... De locos. Gráficamente. Crepe va a ser una locura en Play 5. O sea... No es nada nuevo. Que digamos. Vamos a ver cómo continúa la historia también. Creo que... ¿Cómo terminó el God of War anterior al Ragnarok? Continuará. Estarán las dos unidas. Creo yo. Y... Y vemos que Atreus pues... Sigue estando... Con nosotros. Kratos. ¿Qué decir de Kratos? ¿No? Ya lo conocemos aquí en el canal. No creo que haya... No creo que haga falta decir nada. Y... Y bueno. Con ganas ya de que llegue este God of War Ragnarok. Para poder disfrutarlo aquí en el canal. Con muchísimas ganas. Todavía me acuerdo cuando salió el primero. Que mi padre me dijo. Vete y alquila este juego. Alquila. O sea... Voy a ir a alquilar. Vieron los videojuegos. Y yo le dije. Ah... Esto no sirve. Esto es una mierda. Y... Después me acuerdo que un amigo se lo regaló. Qué locura de juego. Un Play 2 el primero. A día de hoy me arrepiento de haber dicho eso. Porque... He disfrutado muchísimo esta saga. De God of War. Como muchas otras. Y la verdad que... Que con ganas. Con ganas de... De... De que llegue este God of War Ragnarok. El tema de las armas y demás. Seguimos teniendo la idea. Las espadas del caos. Vamos a ver qué más novedades... Nos trae este God of War. Así que nada gente. Lo dicho. Nos vamos viendo próximamente por aquí en el canal. Espero que les haya gustado... Este trailer de God of War Ragnarok. Con muchísimas ganas. Como he dicho ahora. De que lleguen. Para poder disfrutarlo con todos ustedes. Familia Pichos. Como siempre. Muchísimas gracias por el pedido. Y por el apoyo. Y hasta siempre. Chao. Chao. Gracias.